Llega el otoño Llega el arpa en el ambiente, ilusiones de un montero, a la claridad del día, el jabalí de su sueño, no hay más nervios que escuchan, que el ladrio de una reala, la presencia de un venado... ¡Ay que rumba! ¡Ay con él! ¡Ay con él! ¡Que nos come! ¡Que nos come! ¡Ay la loca! ¡Ay la loca! ¡Ahí va! ¡Ay la loca buena! ¡Ay la loca! ¡Ahí va! ¡Ay la loca! ¡Ay la loca! ¡Ay la loca! ¡Ay va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya se la ha movido la chula! ¡Uy! 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 ¡Las cachorras! La chula y ella loca Mira la loca Mira la loca Mira la loca Ahí va Esta va y rumba Ahí va Esta va y rumba Mira la flamenca Con todo lo que sale para el comer Ahí va Muy bueno Deja la chipa Oh Vamos rumba Vamos rumba Uy la chipa Uy la chipa que apretó Mira la rumba Como viene por los pasos Mira la loca Mira la loca Mira la loca y la chula Vamos rumba ¿Dónde está? Mira la flamenca Mira la flamenca Mira la flamenca Ahí lo tiene ¡Ay flamenca! No ha salido No ha salido Mira la flamenca Mira la flamenca Mira la flamenca Mira la flamenca Ahí lo lleva 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 la flamenca Está aquí, está aquí. Ya la ha pillado, ya la ha pillado, ya la ha pillado. ¿Quién la ha pillado? Vale. Trae rumba, rumba, muy bien rumba, tráetelo. Venga, vamos, muy bien. Va a pillar rumba. Muy bien rumba. Vente, vente, vamos. Venga, sube. Muy bien rumba. Ay, mi chica, ay, mi chiquitilla buena. Ay, mi chiquitilla buena. Bien. Ay, flamenca. Mira a ver si te sale pa'l camino. Venga, flamenca ahí. Ya la han pillado. Toma, 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 toma. Muy bien. ¿La han pillado? Sí, la han pillado. No sé quién lo llevaba, pero lo han pillado. ¿Ven, ven? Sí. Ah, no, es pequeñete también. Rumba, ven. Muy bien, rumba. Muy bien, no, no, no. Lo lleva entero. Muy bien, ¿vale? ¿Vale? Lleva aquí la cabecilla, lo lleva arrugado. Porque no lo veía. La cochila. Ahí va, ahí va la rumba. Ahí va la rumba. Ahí va. Por aquí, por aquí lo he visto. Chula, 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 chula. Chula, chula. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, la ha pillado. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, un gazapete y hay que apillar todo. Está por ahí, se ha quedado por ahí. La terra está debajo de la livia, cuña. Pero no se ha quedado por ahí. Míralo, 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 míralo. Míralo, ahí la chula. Míralo, míralo, míralo. Dios. Es que ya no lo ves, ¿eh? Mira, chula. Ahí va, lo. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. 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 Pero, para ti. just utilizar Cleo